¿Berg? El abuelo quiere verte en su oficina. ¿Qué sucede? ¿Para qué quiere verme? No lo sé, quizás necesita hablar contigo. Suerte, primo. Tuxey, deberías prepararte para irte a casa, se hace tarde. Claro. ¿Qué ocurre, abuelo? Espera, fuera. Supongo que eres capaz de explicar este escándalo. Perk Sadoglu y la hermosa modelo Tuxey Luna Parkta fueron sorprendidos en el parque de diversiones. Y eso no es todo. Gracias. 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 Gracias.